Miren, la otra vez, pues ya ven que a mí me gusta mucho la sirenita y me gusta mucho el mar. Me gusta a mí bastante el mar, me fascina, me enloquece, me encanta el mar porque yo me siento la sirenita. Y la otra vez, la otra vez, se me metió un chingo de arena, de tierra, a la casa, porque dejé la ventana abierta, se me metió un chingo de tierra y a mí no me gusta la tierra porque se me empolvan todos los muebles. Entonces, los muebles se me llenaron un chingo de tierra y yo no, no prefiero, yo no, no me gusta a mí la tierra porque se ensucian los muebles bien culeros. Y luego, pues ya me dormí y soñé que yo iba al mar, soñé que yo iba al mar, soñé que yo iba al mar y bien padre, y me la pasaba increíble porque a mí me gusta mucho la sirenita. Y pues me la pasaba bien padre porque en el mar la vida es más sabrosa. Y pues ya, yo muy perra, como bien culeras. Padre no, estuvo bien. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.